La Nota Económica en Noticias Urabá Con el patrocinio de Prefabricados y adoquines de Urabá, Prefa Urabá Buenos días, ¿Cuáles son las características que delatan que un jefe es tóxico? La primera señal de un jefe tóxico es que se encuentra frustrado cuando tiene que entrenar a un empleado en una habilidad Otra característica es que un jefe dañino siente que debe verificar dos veces el trabajo de cada empleado Esta es una forma de microgestión La necesidad del jefe de revisar varias veces el producto de sus empleados Revela no solo una falta de confianza, sino un corte en la comunicación y entendimiento en el desarrollo del trabajo El mal jefe no desea saber nada sobre sus empleados Aparte de si están haciendo bien su trabajo La inteligencia emocional se considera uno de los mayores predictores de éxito como gerente El cuidado es vital para ganar confianza y respeto Es esencial generar un mínimo de relacionamiento y no perder hábitos como saludar y despedirse Preguntar un poco por el bienestar de sus empleados, incluso por fuera del trabajo Si el jefe se siente constantemente atrás y se divide en demasiadas direcciones Entonces es un jefe tóxico Si logra parecer fuera de control e incapaz de mantenerse al tanto de su trabajo Esto es un signo de autogestión deficiente Si no registrar su propia efectividad y productividad No puede esperar que otros lo hagan mucho mejor El mal jefe prefiere quedarse en su oficina que conversar con su equipo Las tendencias antisociales son un signo de alguien que se siente como un mal comunicador Otro de los aspectos es que no puede planificar el crecimiento de su área Porque no se imagina alcanzando sus objetivos con su equipo actual Soy Carlos Vanguero, feliz día para todos